¿Qué tal amigos cinéfilos? Bienvenidos a su programa Explorando Ando. Vamos a presentarles a mi invitado del día de hoy, Antonio Valdés. Antonio, bienvenido. ¿Qué es para ti el miedo? O sea, vayamos partiendo por temas, así como ya que el destripador. ¿Para ti qué es el miedo? Yo creo que el miedo es ese impulso que te previene del peligro. Esa sensación que te pone alerta ante una situación. Entonces, en el terror sí me gusta espantarme. O sea, yo sí voy al cine dispuesto a ser engañado y sí estoy con esa apertura. O sea, no la veo con el ojo de... De un crítico, así viendo el error en el vestuario, en la toma, el juego de luces. O sea, tú vas a disfrutarla y a que te den un buen susto. Sí, claro. Y si la película está bien hecha, la atmósfera, etcétera, todos los elementos que forman el terror, pues bueno, será el fenómeno y es muchísimo más padre. Oye, pues vamos a empezar con los subgéneros de estos dos géneros cinematográficos, el terror y el horror. Vamos a irlos mencionando y vamos a ir dando ejemplos más o menos para ubicar algunas películas como Alucarda, que también la sacaron de un libro de 1856, que tiene ahí un nombre medio raro. Y también vamos a ver el género gore. ¿Para ti qué es el género gore? El género gore es el que te muestra de manera explícita la sangre. Se ayuda mucho de esto. A mí sí me gusta, pero no me gusta que no esté justificado. Algunos ejemplos que te vengan a la mente. Por ejemplo, el holocausto caníbal, no sé si la viste. Sí, sí la vi. Pero bueno, el holocausto caníbal es una película gore completamente. Igual también me parece que investigaron ahí, hubo notas donde investigaron porque decían cómo es posible que había mitos de que sí utilizaban sangre humana, etcétera, por el realismo de la situación. Y bueno, el canibalismo desde siempre es como tremendo, ¿no? Sí, y aparte es histórico, porque bueno, para la gente que nos está viendo, toda nuestra audiencia, de hecho los aztecas, y hay evidencia criptográfica, que pues realizaban el canibalismo. Se comían a las doncellas, hacían pozole de bebés. Entonces, bueno, ha existido no solamente como parte de la mitología, sino también en culturas, como comerse a los enemigos, también ese es un tema que trata el silencio de los inocentes. Claro. Este, y pues muchas películas de este tipo de género. Sí, digo, a mí me gusta el gore siempre y cuando sea el gore esté justificado, no más ríos de sangre por así hacerlo. Ahorita que nombraste a Locarda, es una película que sí recomiendo mucho que la vean, es de un mexicano, es con Tina Romero, es una película… La dirigió Juan López Moctezuma y se estrenó precisamente, ya va a cumplir, el 10 de marzo cumplió este año, se estrenó en 1977. Así es, y es una película buenísima que la gente luego tiene como referencia al exorcista y ahí ya, ya este, toca ese tema, este, del exorcismo y este, y aparte con muchos elementos satánicos ahí, este, muy padres, la verdad. Fíjate que para la época, yo sí vi a Locarda, me pareció increíble, porque sí maneja, o sea, la actriz, qué buena actuación, las miradas, esa, transmite esa maliciosidad, esa perversión. Y, pues, esta película fue una adaptación del libro, hay gente que también adora primero leer el libro, saber de qué trata la historia y ya posteriormente ver la película. Me considero que es bastante bueno este libro. Carmila, de 1872, escrito por Sheridan Le Fanu, y la verdad es que muy recomendable la película. Bueno, si no tienen tiempo de leer como tal el libro, que es recomendable, este, pues, la película sí, sí es de culto. Sí, sí es buenísima, de satánico pandemónimo. Fue dirigida por Gilberto Martínez Solares en 1975. También muy buena, muy buena recomendación a todos aquellos que les gusta este tipo de temas. Sacrilejos. Sacrilejos, sí, un poco. Sí, sí, de hecho... Un poco, un mucho, un mucho. Un mucho, un mucho, porque el diablo seduce a una monja y hace que la monja mate a todos ahí en el convento. Y es muy gola, aparte, la película, ¿no? Sí, 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 definitivamente hay... Esta película no está hecha para estómagos débiles, estómagos sensibles. Sí, claro. De si veanla con una buena compañía. Sí, dicen no haber comido, etcétera. Sí, tomen sus precauciones. Sí, sí. Y hablando de cine mexicano, a mí me gusta mucho Hasta el Viento Tiene Miedo. Ah, pues toda la trilogía de Enrique Taboada. De Carlos Enrique Taboada. Y este, es la trilogía de Hasta el Viento Tiene Miedo, el Más Negro que la Noche, el Libro de Piedra, y también Veneno para las Hadas. Uy, Veneno para las Hadas. Sí, es buenísimo. No sé, de las tres, ¿cuál es tu favorita? No, yo, Hasta el Viento Tiene Miedo. O sea, la atmósfera y todo de esa película es muy buena. Y, este, como habíamos platicado... Fíjate que esa película de Hasta el Viento Tiene Miedo es la película favorita de nuestro co-conductor, que hoy no pudo venir porque está enfermito, pero le mandamos un fuerte saludo y un gran deseo de que se recupere pronto para que nos acompañe en los próximos programas. Jorge Domínguez, recupérate. Para la próxima, a ver si nos puedes comentar algo sobre esta película de Hasta el Viento Tiene Miedo. Está buenísima. Es buenísima, buenísima. Y, este, el último guión que dejó Carlos Enrique Taboada, ahí como nota, se llama Girón en la Niebla. Esa no la he visto. Se acaba de hacer la película... Yo estaba en una clase con Ernesto Gómez Cruz. Ajá. Y estábamos en una clase con él y él estaba grabando en Tamaulipas, me parece, junto, este, con uno de los sobrinos de los Vichir, José Ángel Vichir, me parece. Y, este, y dejó un guión, este, sin terminar y ya no lo produjeron. Este, me parece que la viuda lo cedió. Lo recuperó. Lo recuperó. Y se hizo esta película, debe de andar por ahí, se llama Un girón en la niebla, sale mi maestro y, este, y, bueno, la historia va de que, este, que es un chico que vive con su abuela, no tiene mamá ni papá, la mata, él a su abuela y la empareda. Y después, este, todo, bueno, pues recibe toda la herencia, la casa y todo. Entonces, un día que están festejando y todos en familia, este, le llega una carta de que su, que su abuela va a llegar de Londres. Entonces, pues él dice, ¿cómo? Pues si la tengo emparedada ahí. Entonces, este, de eso trata la película. Está buenísima. Con esas hipnopsis ya me dejaste así intrigada y más que, más que nada me suena conocida esa trama porque salió, ¿qué será? En dos mil dieciséis, dos mil catorce, en el periódico, en La Nota Roja, este, la historia de una abuelita que llegó al Ministerio Público y se entregó, o sea, dijo, ¿saben qué? Vengo a entregarme porque yo maté a mi nieto. Y todos los policías pues estaban así totalmente intrigados de por qué la señora pues había ido a confesar un crimen de tal magnitud, ¿no? Y resulta que sí, era cierto, el nieto estaba desaparecido, pero pues nadie sospechaba de la abuelita. O sea, le dijeron, le habían preguntado en días anteriores cuándo había sido la última vez que había visto al niño, lo vio jugando en el jardín y pues todos pensaron que se había salido, que lo habían raptado, robado. Y resulta que la abuelita veía todas las noches a su nieto que le decía, abuelita, abuelita, ya no me voy a portar mal, pero sácame del jardín, ¿no? Porque lo había enterrado ahí. Entonces, así y como esa, en La Nota Roja, pues puedes encontrar también este, eso que dices del emparedamiento. Me acuerdo que también en algún momento yo trabajé en la Procuraduría de la Ciudad de México y me tocaba mucho leer el periódico y también leí otra noticia que decía que un señor se había juntado con una señora, tenía dos hijos, y resulta que de repente, pues la señora desaparece y los hijos le preguntaron, pues a esta pareja que no era su papá, oye, ¿de dónde está María X? ¿Dónde está este? No, pues no ha regresado, fue al mandado. Hicieron las investigaciones, pensaron que ella había huido y se había ido a algún otro lugar. Nunca encontraron evidencia de sangre, de nada, y resulta que su pareja la había emparedado. Ahí mismo en la casa había, en una noche había quitado, pues sí, una pared y la había vuelto a armar. Y pues los hijos no sospechaban, ni siquiera por aquí se les había ocurrido que hubiera sido capaz esta persona de hacerle eso a su madre, ¿no? Entonces, así, bueno, está lleno la historia de las notas rojas del periódico, de historias reales y que superan muchas veces la ficción, ¿no? Claro que sí. Vamos a ir con otra película de 1973, El Exorcista. Sí, El Exorcista es buenísima. Igual también la vi muy pequeñita ahí en casa de una tía, mi tía Ana, que le gusta mucho el cine de terror. Y me acuerdo, una televisión pequeñita, me acuerdo. Y ahí la pusieron y ya sabes, ¿no? Me dijeron, oye, porque a mí me ha dado miedo, siempre me han dado miedo los muñecos de los ventrílocos. Siempre me han dado miedo esos muñecos. Entonces, estos no, pero eso sí, no los puedo negar. No sé si de pura casualidad, no es este género, pero la película El Hombre de Papel con Ignacio López Tarso. A lo mejor de ahí viene tu miedo. A mí por qué me da miedo también esa película. Es que fíjate que hay géneros que a lo mejor para unas personas no son como tal de terror, pero pueden generarte esa... Claro, como ansiedad. Esa ansiedad, sí, claro. Porque de hecho, en la trama de El Hombre de Papel, pues prácticamente su fortuna de un hombre que se dedica a reciclar la basura y todo, pues termina en manos precisamente de un muñequito... Un muñeco, como un ventríloco. De un ventríloco, entonces... Sí, es muy triste. Es bastante dramática, diría yo, el género, pero sí crea un... Sí, pero a mí me da miedo, no sé, cuando llega con su... Porque se encuentra un billete y llega, este... Y le quiere... Él es mudo y quiere cambiar un billete y un señor le da una reja llena como de billetes de apeso y le pone como ahí unos de a 20 y de a 50 hasta arriba y él le dice que no, que vale más su billete. Que vale más su billete. Pero ese tipo de actuación como la de los olvidados, esas imágenes de Buñuel, de soñación y todo esto... Yo estoy segura que se basaban en el terror psicológico, o sea, como tal, no están definidas en este género, pero traen muchos elementos que causan esa ansiedad, ese terror psicológico. Sin duda alguna, yo creo que le ocupaba... Ocupaban mucho tiempo en estudiar la psique humana para poder plasmar todo esto en las escenas de sus películas. Sí, sí, porque sí está tremenda. Y bueno, volviendo al exorcista, este... Y la imagen que más me dio miedo del exorcista no fue la niña y la celebración, esto es... Fue cuando... Cuando este... Sale una imagen de la Virgen, yo no soy católico ni no tengo ninguna religión, pero este... Cuando vi esa ofensa religiosa, yo dije, no, pues aquí es el diablo, ¿no? Entonces, este... Pues la Virgen con unos picos y pene y este tipo de cosas, sí fue tremendo. Tremendo. Esa imagen... Esa imagen y la de Carrie donde está un Cristo que se le prenden los ojos y tiene los pies separados, es tremenda. También es... O sea, me volteaba y luego estuve en un cine cuando era niño, mi mamá me llevó a ver esa película porque era muy obstinado y me dijo, órale, pues vamos. Y me llevó y se incendió el cine cuando se incendia en la película. ¡No manches! Entonces, me sacaron del cine. Este... Yo recuerdo que... Me sacaron ahí cargando porque se empezó a incendiar el cine, ¿no? Pues sí, está perturbador que sucedan esas... Pues sí, esos accidentes fortuitos en justamente este tipo de películas. Había... En la obra de teatro que hicimos de ritos legales con Josué, había una escena, este... La hice hace como 20 años, me acuerdo, y había una escena donde la obra de teatro trataba de que un fantasma si pudiera materializarse con las lagunas que hay en México, si pudiera materializarse para jurar, te podría pelear tu casa legalmente. De eso se trataba la película. La obra de teatro, perdón. Ajá. Estaba muy padre la obra. Entonces, este... El fantasma se materializa y va y le pide asesoría a un abogado. Esta obra la escribió Josué. Y, este... Consiguen un brujo para exorcizar, o sea, lo corren de donde él ha habitado por siglos. Entonces, este... Había una... Una oración que decían, este... Comenzaba como... Teos, Onipotente, Nibis, Nibis, Mundos, Conciti, ¿no? Este... En latín. Y aparte, el idioma latín tiene esa fascinación. En Harry Potter, obviamente, lo utilizaron mucho, el idioma latín. Y la mayoría de las películas de terror utilizan mucho este idioma. Yo creo que, como es un idioma antiguo, que tiene, pues... Ese peso. Ese peso histórico de que antes se llevaban a cabo las misas en latín. Sí, el brujo, este... Creo que generan, sí, una asociación en la mente de la audiencia. Pues sí, bastante... Bastante generadora de ansiedad, ¿no? Sí, sí, sí. Y en esa obra de teatro lo decían y en los ensayos tronaba la casa. Empezaba a tronar así como las paredes. Entonces decíamos que... Pero solo cuando este actor, se llamaba Jesús, mi compañero, este... Cuando lo empezaba a hablar, este... Era cuando tronaba nada más. Este... Estaba... Estaba emocionante. Es que a mucha gente le ha sucedido eso y de hecho hay una película de la cual me gustaría abordar en un programa posterior que se llama Frequencies, OVX. Ah. No sé si la has visto. No, no la he visto. Pero más o menos habla del poder de la palabra, de que muchas palabras... Bueno, más bien, todas las palabras tienen un significado y por eso hay raíces de las cuales se desprenden más palabras. Podríamos dar varios ejemplos, no sé. Sí, claro. Este... Sonámbulo. Tiene varias... Varias este... Raíces. Y cada una de ellas pues significa cierta cosa. Entonces, a lo mejor un sonar pues tiene relación con este tipo de frecuencias de sílabas que se pronuncian y de ahí que puede ser que tengan tanto impacto ciertas frases en latín, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, muy padre. Pues básicamente los componentes que buscan los directores a la hora de hacer este tipo de películas de estos géneros de terror, de horror, pues son generar tensión que tenga una... La tensión se refiere a proporcionar la sensación de suspenso, de misterio, de conmoción o de miedo. O sea, tienes que asociarlo con algún miedo real de los seres humanos. La relevancia que es crear una conexión personal o cultural, aprovechar un miedo inherente como el miedo que me comentabas a la muerte o a la muerte de tus seres queridos. Y también el irrealismo. O sea, si una película... La mayoría de las películas que tienen mucho éxito tienen algo que no es totalmente real. Por ejemplo, estas películas de zombies. Sí, claro. Bueno, no vamos por la calle encontrándonos gente que coma gente. Sí, claro. Y tienen este elemento que nos hace sentir como esa seguridad y ese distanciamiento psicológico de lo que estamos viendo con lo que en realidad puede pasar. Sí, claro. Aunque toma mucha relevancia ahorita con la pandemia y todo eso, sí la gente lo tenía muy en la mente, muy fresco. Yo recuerdo muy bien una vez que... Porque empezaba la pandemia y recuerdo que íbamos en el coche y me decía mi esposa, oye, ¿tú crees que esto sea real? Porque había mucha como fake news. Sí, sí, sí. Siempre empiezan las noticias de conspiración, de que no nos vacunemos, que nos quieren asesinar. Y muchas pueden estar basadas en sucesos históricos, pero no por eso quiere decir que esté pasando. Entonces, mucha gente también pensaba que este nuevo virus iba a mutar, iba a generar otro tipo de inconvenientes. Y la verdad es que sí, o sea, los miedos son generacionales. Claro. Nosotros que hemos vivido los temblores, la pandemia, pues yo creo que es el terror de muchas de las personas, de muchas de las audiencias y por ende, pues van a salir próximamente más películas que estén basadas precisamente en estos miedos que son generacionales. Totalmente, que te cambia esta ambientación, la percepción que tú puedes tener de una película y no se pierdan el próximo programa. Va a ser igual películas de terror y horror parte dos, pero vamos a traer a un invitado de Moviendo Masas que es precisamente esta asociación que se dedica a hacer este tipo de eventos y proyecciones en Picacho Ajusto, Ajusto me comentabas, y también en el desierto de los leones y en los dínamos en la tercera sección. Así que no se lo pierdan. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Excelente inicio de semana. Hasta luego. ¡Gracias!